Me ofendiste, me ofendiste, me ofendiste, no trate de no meterme con ninguno, si tú me ofendiste, si tú me ofendiste, entonces por favor tráiganle una actriz de la talla de ella, que la conozcan aquí en Venezuela, todo el mundo, que no la conozcan en otro país, sino acá, para que ella esté contenta y esté feliz. Mira mi amor, déjame decirte algo. Ay, no pierdan detalle. Quiere el agua para los cocos. Me estás diciendo... Ay, Dios mío. ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dime! No, 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 ya, ya, ya. Me ofendiste, me ofendiste, me ofendiste, no trate de no meterme con ninguno, si tú me ofendiste, si tú me ofendiste, entonces por favor tráiganle una actriz de la talla de ella, que la conozcan aquí en Venezuela, todo el mundo, que no la conozcan en otro país, sino acá, para que ella esté contenta y esté feliz. Mira mi amor, déjame decirte algo. Ay, no pierdan detalle. Quiere el agua para los cocos. Me estás diciendo... Ay, Dios mío. ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dime! No, no, ya, 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 ya.